Y en este último bloque nos acompaña Joan Blanco, deportista de lucha, ganador de una medalla de oro en la categoría 66 kilogramos de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010. Demostrando superioridad técnica, obtuvo una gran victoria. Bienvenido. ¿Cómo estás Joan? Todo bien. Cuéntanos, ¿cómo sentiste cuando obtuviste la medalla de oro en los suramericanos? Bueno, me sentí muy emocionado ya que ese resultado se esperaba sobre el colectivo de entrenadores y dirigencia. Entonces solo era subirse al podio nada más. Y también le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte para nacionalizarte como ecuatoriano? Bueno, para nacionalizarme más bien fue para seguir un sueño como deportista. Porque me retiré en el 2004 y entonces me retiré por otras causas, no por mi nivel terno ni que estaba en decadencia. Y entonces decidí realizarlo aquí en Guadalcanos. ¿Cómo fueron tus inicios en la lucha? Mis inicios en la lucha fueron a partir de los ocho años, ya que siempre estaba en la calle peleando. Y más o menos lo busqué como una vía de escape, también para poder defenderme y aliviar un poco la gira. ¿Ya te estás preparando para los Juegos de Londres del 2012? Sí, en ese estamos en un proceso un poquito más largo. La preparación es diferente, pero bueno, estamos en ese proceso. ¿Cuál sería un consejo que le puedes dar a los deportistas para que tengan una excelente carrera deportiva? Bueno, mi consejo sería que se entreguen del completo. No decirle no a nada y hacer todo el esfuerzo posible. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por habernos dado tu opinión y haber podido conocer un poco más de ti. En nuestro siguiente programa de Ecuador Olímpico les tendremos una entrevista exclusiva con Carmen Chalá, la única judoca ecuatoriana que obtuvo medalla de oro en los Juegos Suramericanos Medellín 2010. Es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que si quieren tener más información deportiva, pueden adquirir la nueva edición de la revista Ecuador Olímpico o visitar su página web www.ecuadorcoe.org.es. Los esperamos la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre les brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. ¡Gracias!